Ahí es donde empieza entonces a tener valor conocer la historia para poder comparar la formación profesional de Pérez Jiménez y su papel como presidente de la república. Bien, era de un ejército de gente relativamente mucho más formada en los años 40 y 50 que en los años 60, 70 y peor todavía en los 90 con Chalimo. Bien, eran administradores. Mira, hubo grandes administradores en la en la llamada dictadura perejimenista. Había, por ejemplo, un sentido de la disciplina. Había un acatamiento al presupuesto y a las normas de administración pública. Ladrones hubo, por supuesto que hubo ladrones, pero había una previsibilidad de las cosas. Se cuenta y eso corresponde con muchos testimonios que nos dan veracidad de esto, de que las obras cuando perejimenes se pautaban para una fecha determinada y se cumplían. Es más, se hacía la obra. Bueno, eso fue degenerando al punto que después, sobre todo después de Chávez, pero ya con Chávez, las obras se presupuestan. Y no solo no se terminan, sino que desaparecen el presupuesto y se roban de esa vaina. Resultado, ya va, son dos venezuelas, dos instituciones, dos tipos de administradores del presupuesto. Entonces, eso hace que haya una brutal diferencia entre la Fuerza Armada de la época de Pérez Jiménez, capaces de generar incluso la imagen que teníamos un ejército prusiano, disciplinado, etcétera. Y esta rochela de lúmpenes y de vagos y ladrones, entienden, que se ha constituido la Fuerza Armada Nacional. Hay diferencias sustanciales. La misma institución fabricó una mitología que ella misma destruyó por testimonio malsano de sus propios integrantes. Y tenemos entonces esa situación de desastre nacional del Estado como institución de todo el corpus social y político que se ha ido ahora corrompiendo de tal manera que no queda hueso sano. Porque la más íntimo de ese Estado, que son las fuerzas que lo defienden, su capa cortical, su policía, sus fuerzas armadas, ha terminado constituyéndose en el peor mal de esa sociedad. Entonces estamos cada vez peor porque cada vez es peor la gestión de esas instituciones del Estado. Ahora, esto nos retotrae a los problemas básicos de todas estas discusiones. El Estado venezolano todavía es una institución confiable, viable, mejorable. No, eso se reventó todo. Mientras hay una institución armada y una fuerza y una institucionalidad que puede dar un 23 de enero y una junta de gobierno a la que le hace caso a la gente y se convoca a unas elecciones y va a las elecciones. Y empieza la renovación por 40 años del cuerpo civil político del país. Bien. ¿Qué quedó de eso? Nada. De esas instituciones quedó la rochela, lumpen, los desclasados, los ladrones, los pillos de toda clase que no hacen nada porque todos lo reventaron. Las leyes no sirven para nada, las instituciones no le hacen caso a nadie y entonces tienes ahora un país a la deriva, un Estado a la deriva. No hay instituciones que puedan salvar el Estado y lamentable, tengo la peor de las noticias. Todas esas, todas esas descomposiciones terminan en guerras civiles, ¿sabes? O sea, nosotros según, digamos, elementales percepciones de la historia de los países, de otros países y de nuestro propio país, lo lógico es que esto termine en una descomposición tal que amerite la insurgencia de nuevas instituciones surgidas de la desesperación popular que lleven a confrontaciones armadas en la población y a la fractura del territorio, porque no hay Estado que logre mantener la unidad, no hay instituciones sólidas que le den viabilidad a ningún gobierno. Entonces viene el tema de si seremos capaces de sobrevivir como nación, porque toda nación puede sobrevivir si hay un Estado que la que administre sus mejores fuerzas y sus mejores recursos y oriente sus mejores, digamos, su cultura del orden y de la disciplina y de la ley. Al desaparecer todo eso, desaparece la razón de ser de una nación. Venezuela puede dejar de ser una nación. Mira qué gravedad lo que ha ocurrido con el chavismo y la MUT administrando esta desgracia nacional. O sea, podríamos desaparecer realmente. O sea, creo que ya estamos casi desapareciendo. Bueno, mira, siete millones de venezolanos se fueron del país porque para ello, entre ellos tú y yo, digamos, llegamos a un punto donde aquí no se puede seguir viviendo. Por las razones que sean, o por persecución o por inviabilidad de nuestros recursos económicos o por inviabilidad de nuestra, digamos, paciencia. Ya no somos capaces de soportar un país de tal nivel de desorden. Bueno, pero eso puede seguir creciendo al punto de que haya, no sé, una hambruna, una corrupción aún mayor. La gente cree que, hey, los males de una república pueden ser muy distintos. Venezuela puede morir lentamente de un fenómeno como el que se está viviendo, donde la ausencia de ley, de patrones, de disciplina, la ausencia de moneda nacional. Fíjate tú qué detalle este. La ausencia de instituciones económicas confiables, la ausencia de respeto a la propiedad, origine un estado de caos tal. Que bueno, la gente diga yo me voy de aquí o me voy de aquí o me meto en la rochela, que es lo que está ocurriendo. Desde las capas de élite adinerada de Venezuela, pasando por las capas medias hasta los grandes sectores populares que viven en la indigencia. El país entero se ha disciplinado al desorden del chavismo madurismo, a vivir en el caos, a vivir en la pobreza más abyecta y a vivir del robo, del defalco, de la oportunidad de coger unos reales mal habidos. Es decir, es la disolución del cuerpo social, el abandono a toda disciplina. Eso es gravísimo para una sociedad.